Pero también es histórico, Angélica, lo que está haciendo la selección y todo lo que está generando el equipo de Ricardo Vareca a su llegada a Rusia y hoy ya practicó, hoy realizó su primer entrenamiento. ¿Dónde están en Moscú? La selección. Están en Moscú. ¿Y se quedan ahí hasta la inauguración? Ellos se van a quedar en Moscú hasta el día jueves, ya el día viernes muy temprano están partiendo hacia Saransk. Porque el partido es el sábado. El sábado. ¿A qué hora? Es el sábado a las 11 de la mañana de Perú. Ellos han tomado Moscú como base de concentración. De ahí van a partir hacia Saransk, luego van a volver a Moscú y de ahí sucesivamente con las siguientes sedes donde va a jugar la selección. Aquí vemos el primer entrenamiento de la selección nacional en el Arena Kinky. Digamos, con público. Ricardo Vareca abrió las puertas o permitió el acceso de los hinchas al primer entrenamiento de la selección en tierras moscovitas. Mucha gente alentando al equipo de Ricardo Vareca. Y en un verano ruso... Inusual, ¿no? Inusual. Porque, digamos que normalmente se especulaba antes del Mundial que las temperaturas iban a oscilar entre los 25 o 30 grados, pero estamos a aproximadamente 13, 14 grados. Es por eso que los jugadores están bien abrigados, están con el buzo, están con la polera, para, digamos, salvaguardarse al inclemente frío de Rusia. Sí, tienen que abrigar, si no, no se van a enfermar. No, tienen que llegar en perfectas condiciones, por favor. Tienen que llegar al sábado bien. Bueno, ¿cómo avisa el equipo en este partido del sábado? Un partido que fue, digamos, el que más nos exigió. De los últimos amistosos fue el encuentro que más se va a asemejar a lo que es Dinamarca. Son dos selecciones, la sueca como la danesa, son dos selecciones muy similares, muy parecidas. Y el equipo de Garica creo que está a la altura. Rindió el día sábado su último partido de buena forma, me parece. Sobre todo en defensa, que no le llegaron con tanta claridad. Un poco agresivos, estos entrenamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa, Angélica, es que aquí nadie quiere dar, nadie quiere regalar un cachito, como se dice. Acá los jugadores van al máximo. ¿Están jugando los que tienen chaleco azul o celeste? ¿Quiénes son? No, están haciendo un trabajo, digamos, de fútbol reducido. Ahí vemos a Parfán y Pablo Hurtado, por ejemplo. Parfán fue titular el sábado, Pablo Hurtado estuvo en la banca de suplentes. Pero fuerte, ¿no? Esos entrenamientos, la verdad que a mí por lo menos me ha parecido inusual. No, lo que pasa es que, como te digo, ellos mismos, Renato Tapia mismo lo dice en la nota, seguramente vamos a apreciar más adelante. Lo dice, aquí nadie quiere regalar nada, ¿no? Son intensos los trabajos, pero siempre yendo de buena manera para no lesionar al compañero, porque ellos son una familia, dicen, ¿no? Ellos se quieren como hermanos. Y Paolo Guerrero, que es el abanderado peruano, hoy lució de buena forma en el entrenamiento. Estuvimos observando las imágenes de Rafael Rodríguez, el envío de Vladimir Vicentero, nuestro compañero que está ya en Moscú, y veíamos que Paolo fue uno de los que más goles hizo hoy en la práctica. Y se le ve muy bien, de buena forma, a nuestro delantero que, digamos, después de todo este martirio que pasó, se le ve sonriente, se le ve tranquilo, se le ve alegre ya dentro del terreno de juego. Y eso que todavía le queda por delante, ¿no? Porque, digamos, que solamente está habilitado para el Mundial. Exacto, para el Mundial, pero ya sus abogados están... Está bien que te concentres energía en ello, ¿no? Sí, totalmente, claro. Vamos a... Hace un momento te hablaba de Renato Tapia, vamos a escuchar su declaración. La hora de la verdad, a empezar el sueño, como se dice. Sí, 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 ya se acabó el tema preparativo, la etapa preparativa, así que ahora a pensar en lo que es el Mundial. ¿Te llega en tu mejor momento el Mundial? Me llega en un momento que siento que puedo dar todo de mí, que estoy mejor, así que feliz. Habrá muchos duelos individuales, uno de ellos en la mitad de la cancha, Tapia con Eriksen. ¿Cómo ya visualizas esa contienda personal, digamos, en algún pasaje del partido? No, 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 nada personal, todo es en equipo y eso es lo que nos hemos enfocado todas las eliminatorias y nos ha dado resultado. ¿Pero ya tiene visualizado más o menos, Renato, quiénes te tocaría marcar por la zona? Sí, no, sí, no, hay varios jugadores, no solamente él, hay volantes que es uno que juega en el AIA, no sé si jugará, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, así que solamente enfocado en lo que puede hacer el equipo. Sobre Jorgensen, ¿qué datos darle a los centrales, a Rodríguez? No, ya le diré ahí a puertas cerradas. ¿Cómo hay que marcarlo? No, son muy buenos jugadores, rápido, es dinámico, sale mucho del área, así que hay que tener cuidado. Qué importante que en el entrenamiento de hoy no haya jugadores que estén haciendo trabajo diferenciado, ¿no? Llegan todos sanitos. Sí, no, 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 feliz, feliz porque todos estamos muy bien, de la mejor manera. Hoy día se vio un entrenamiento con intensidad y eso es lo que buscamos, ¿no? Y hablando de esa intensidad, me causa curiosidad porque meten ahí, ¿no? Sí, no, 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 pero es el puesto para poder jugar, ¿no? Obviamente la competencia es sana, nos queremos mucho, pero creo que a la hora de trabajar ya se cambia un poco la mentalidad. Ese reducido es duro, ¿no? Sí, no, pero sí, sí, de todas maneras, sí, como tiene que ser, pero ya después nos damos las manos y nos damos un abrazo. Renato, ¿se está haciendo trabajo específico ya sobre Dinamarca? No, no, eso se queda en la interna del grupo. Listo. Gracias. El frío, Renato, y me dijeron que era de verano. Sí, bueno, estamos, digamos que, par, ¿no? Estás juntas. Sí, exacto. Porque estamos también acá, bueno, a diferencia de, nuestro invierno está agresivo, pero en Rusia me imagino que debe ser peor, mucho peor. No, es más crudo del invierno, claro, por allá, lógico. Claro, pero un verano con 18 grados, no, 13 grados. Con 13 grados aproximadamente, claro. Pobre, no, y sobre todo cuando no vas preparado, ¿no? Porque si tú esperas un clima más cálido, no llevas casacas. Lo que te decía hace un momento, en la previa, antes del mundial, se hablaba de que a estas alturas, digamos, del año, las temperaturas se iban a oscilar entre los 25 y 30 grados, pero nos damos cuenta que el clima es otro, ¿no? Hay frío y hay que abrigarse, hay que llevarla a todos los hinchas que van a ir a Rusia, a Moscú, a verlo, a la selección. Y si no, ya están allá que ya se pelaron.